Notaría Germán Núñez, dirigida por el Dr. Germán Núñez Palomino, abogado notario del Callao. Ofrecemos un servicio de calidad y atención personalizada para cada uno de nuestros clientes. Entre los servicios que brindamos tenemos escrituras públicas, cartas notariales, certificaciones, legalizaciones, rectificaciones, transferencias, inventarios, entre otros. Visítenos de lunes a sábado. Notaría Germán Núñez